¡Muy, pero muy buenas noches! Teatro Mercedes Sosa, buenas noches Tucumán, se los tienen muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, una voz, un destino de Córdoba para todo el país, aquí está Valentina Márquez. ¡Buenas noches Tucumán! ¡Buenas noches Tucumán! ¡Buenas noches Tucumán! ¿Cómo dice? A ver... ¡Buenas noches Tucumán! 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 Bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada ¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos cintitos luceros? Unidos, unidos, luceros, unidos Quiero escribirte una carta Que te encuentres en propicio justo abajo de tu almohada Soñando, sueñitos, soñando ¿Qué cosa? Soñando, sueñitos, enamorada, ilusionada Me pongo en ruca cuando te hablo Super dotada de sentimientos Voy declarándote lo que siento Mi vida, amor Ay, amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Quiero prensa en las palabras Y te traigo peso en la presa Cuando rozas en tu espalda Hablarte bonito Hablarte bonito Hablarte bonito Super dotada de sentimientos Voy declarándote lo que siento Mi vida, ay, amor Ay, amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, ay, mi amor Vamos a ocupar Las palmas, las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba Buenas noches, bienvenidos Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar Aquí está Valentina Marques Ustedes, son algo para siempre Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito en fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur No permitían iniciar la batalla Echados en el mar Me gustaba explorar bien Hacia el sur Al sur Como dice bien fuerte Cuando me trampa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Baby, vamos a peper nuestras vidas Deja en el mundo en blanca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Ay, para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Cuando me trampa la melancolía Cuando me trampa la melancolía Deja en el mundo en blanca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Ay, para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Buenas noches Buenas noches Tucumán Gracias por estar acá Qué placer, qué bendición Encontrarnos Y así acá de esta manera Muchísimas gracias a todos Por estar presentes esta noche Acompañándome Espero que la pasen muy, pero muy bien Que disfruten muchísimo de este show Que continúa así De esta manera Escucha Si me duele, que duele, amor Lo conocen Yo sé que ya lo conocen Y me van a ayudar a cantarlo Dice, escucha Ok, ya me quedó muy claro Que nuestro amor ha terminado No, no intentaré detenerte Ya sé, te notaba en los ojos Lo que te dice te hace a poco Y sé que Que hoy tú vas a dejarme No importa Toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela Que esto ya se acabó Toma de una vez esta vida Que mi vida no es vida Si no tengo tu amor Si no estás igual Abre mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo Solo tuyo No te deseo nada malo Pero si me hubiera gustado Pero si me hubiera gustado Que tu amor Ay, te quedarás conmigo No importa No importa Toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela Si me duele, que duela Que esto ya se acabó Toma de una vez esta vida Mi vida no es vida Si no tengo tu amor Si no estás igual Si no estás igual Abre mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo Ni tan solo tuyo No importa Toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela Que esto ya se acabó Toma de una vez esta vida Que mi vida no es vida Si no tengo tu amor Si no estás igual Abre mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo Tan solo tuyo No Las palmas, las palmas Las palmas Arriba, arriba Arriba Que hay más canciones Que hay más enganchaditos Escucha ¿Qué temas o qué trajimos para vos, dale? Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vale, vale Cantala con nosotros Cantala con nosotros Que piano más cuartetero Para Tucumán Que le encanta el cuarteto Dice así, escucha Quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el dolor sin fondo De mis decepciones A la targa del viento Obsesión Obsesionada por verte Se enrojecieron mis ojos Se marechitaban y me de Será Que aún se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 Cierra la luna Será 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 Cierra Cierra las ganas Será Cierra la luna Será Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 Cierra Será la luna Será Será, será, serán las ganas ¿Y qué? Será, no Las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba Vamos, Tucumán, que seguimos bailando, que seguimos disfrutando Aquí está, Alemar, que es para vos Mi amor, pobre corazón ¿Cómo le explico que te vas? ¿Cómo dice? La situación es difícil Y algún ternán no puedo, no Ya no tengo toda misa Dejar que yo no quiero, no Por favor, mírame Vente, te voy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que voy y que va? Así que a ver ¿Cómo? Sé cómo fingir, para que no se da ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando con las casas, no sé qué me ir Desorientada y caja en ti y no sé qué hacer Te es lo único que hago es pensar en ti Y este corazón, en ritmo, es más el mal de En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Y cómo decirle que sin ti puedes seguir Y cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que te sigo y yo no estará junto a mí No, no ¿Cómo dice ese mambo? ¡Ve! 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 ¡Aplausos para esta banda hermosa Que suena en vivo Y mirá cómo se han venido Parecen muñequitos de torta Muy hermosos Muchas gracias Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta el amanecer Arriba che, me acompaña con las palmas Y como dice Agua del arroyo blanco, agua que saciar mis labios Agua de tu primavera, de mi salamera pa' mi corazón Eres para mí como haya clara Que corres en mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna Desnuda de la noche Lleando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta el amanecer Ay, tú serás la calma y el consuelo Y el aire que me falta algunas veces Agua del arroyo blanco Agua que saciaré mi ser Ay, tú serás la calma y el consuelo Y el aire que me falta 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 Y quédate que mi alma es una bulería Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa el que dirá Y no te importa el que me duela Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia y siento pena Tu cinismo me condena Y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Si te olvidas lo que no soñó Como si nada Te sientes ajeno a mi dolor Como si nada Como si nada Como si nada Deja ciega esta ilusión Como si nada Y en pedazos este corazón Como si nada Y no te importa esta pena Yo te mata y me desvela Y me envenena Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Te sientes ajeno a mi dolor Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Deja ciega esta ilusión Como si nada Como si nada Y en pedazos este corazón Como si nada Como si nada Y no te importa Y no te importa Y no te importa Esa pena Que me mata Y me desvela Y me envenena Como si nada Como si nada Tus labios Besé tu frente Besé tu cuello También tu cuerpo Muy suavemente ¿Qué? Y tantas veces Usé mis labios De lado a lado De arriba abajo Toqué tu piel Y me te fuiste Sin despedirte ¡Hey! Yo nunca sabía Lo que sabía Y me castigo Todos los días A no tenerte A no tenerte Me desolvido De tu recuerdo Solo suspiro Pues te he perdido Ahora lo sé Y aún no tengo este amor Sin despedirte Hoy Solo le doy besos al aire Estoy muriendo Por tocarte Hoy Solo le doy besos al aire Como quisiera acariciarte Ya que No te intereso No me extrañas No me quieres ni mirar Ni mirar Con un beso Yo probé Las tentaciones De otros labios Tú nunca has perdonado Las traiciones Y augura Por haber sido cobarde En vez de besarte en ti Solo doy besos al aire Así es Por cobarde ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Yo no sabía lo que perdía Y me castigo Todos los días Al no tenerte Al no tenerte Al no tenerte Todos los recuerdos Solo suspiro Pues he perdido Ahora lo sé Y me te fuiste Sin despedirte Hoy Solo le doy besos al aire Me estoy muriendo por tocarte Hoy Solo le doy besos al aire Como quisiera acariciarte Ya No te interesa No me extrañas No me quieres Ni mirar Ni mirar ¡Ajúame! Con un beso Yo probé Las tentaciones De otros labios Tú nunca has perdonado Las traiciones Y augura Por haber sido cobarde En vez de besarte a ti Solo doy besos al aire ¡Ajúame! Vamos que sigamos Vamos que sigamos Vamos que sigamos ¡Tucubare! ¡Esa! ¡Escuchá! Con el loco ¡Esa! Cuando me cierra la noche Yo te busco en mis sueños Me viajo volando a esta voz Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me llevo loca del deseo Me tiene loca tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Sé todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Hacerlo El dolor Y la soledad No quiero más nada Sin vos Me siento mal Sos la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Sos la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón El fantasma de mi corazón El fantasma de mi corazón Con el loco ¡Eh! Con el loco Y dice Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Mi ajo volando a esta voz Mi ajo volando a esta voz Cuando voy a tocar No hay nada No hay nada Sin vos Me siento mal Sos la razón Sos la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón El fantasma de mi corazón Sos la razón Para poder seguir Para poder seguir Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón ¡Ahí va! 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 Un cuarteto Bien característico Una letra hermosa Para dedicar Y dice así escucha Rumpo las cadenas en mí No me arrepiento Cuanto te quise Tanto que te estoy queriendo Pienso que es mejor para mí Y al mismo tiempo Siento que muero Que quizás te estoy perdiendo No sé si será mejor Al menos separarnos Al menos separarnos Por un tiempo ¡Ay! Como el agua vacía el mar Yo volveré a estar aquí Si luego me arrepiento Y si mañana Volvemos a encontrar El sentimiento Que coincidimos En tiempo y en lugar Para lo nuestro Para lo nuestro Seguro será mejor ¡Ay! 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 Seguro será mejor Seguro será mejor ¡Ay! 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 Esto! ¡Ay! 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 Y! ¡Ay! ¡Ay! Y! ¡Ay! ¡Ay! Te daré callada Seré parte de tu pasado Tan solo sucederé Dime quién Arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Ay yo me alejaré Ay yo me alejaré ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Estos ojos hermosos ¿Quién no me sabe mentir? ¿Quién no me puede mentir? Y dime quién, después me quedaré callada Seré parte de tu pasado Tan solo yo seré Y dime quién, y dime quién Arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Seguimos, 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 seguimos disfrutando de más temasos Cuarteto, mi amor Cuarteto, mi amor Cuarteto, tocó mal Qué hermosa canción ¿Qué dice? Descubra mi tono de voz Acá no estamos a solas Estoy hablando abajo para que nadie sepa mi intención Podríamos irnos de aquí Busquemos un mejor lugar Donde yo pueda hablar más fuerte y también pueda gritar Ya no estuve payasada Ropa Seguimos, llevamos, mejoro sin ropa Tú solo déjate llevar Con mi cuerpo no fregar No quiero compromiso Più la boda Háblame bajo Vamos pa'l cuarto Toma doble Te amo conectado Tómame un vino Serás mi copa Mantén la calma Y quédese Quiero dos besos No quiero nada Quiero dos besos No quiero nada Hago otra Otra Y no lo creas Que se va a rindar Que nadie sepa lo que va a pasar Si solo quieres podemos hablar Solo me llama No estoy hablando amor Seguro nos llevamos mi coro sin ropa Tú solo déjate llevar Con mi cuerpo no fregar No quiero compromiso Più la boda No estoy hablando amor Seguro nos llevamos mi coro sin ropa Tú solo déjate llevar Con mi cuerpo no fregar No quiero compromiso Si una boda Háblame bajo Vamos pa'l cuarto Toma doble Te amo conectado Tómame un vino Si eres mi copa Mantén la calma Y quédese Quiero dos besos No quiero Quiero dos besos No quiero nada Hago otra Udra 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 Tómame un vino Tómame un vino Bueno, acá dije no voy a llorar, voy a tratar de hablar tranquila, intentando que me entiendan lo que les quiero contar, que es una intimidad mía. Primero que nada les quiero agradecer por estar acá esta noche, por acompañarme en este sueño que es pisar mi primer teatro, nuestro primer teatro. Es una bendición. Gracias. El aplauso es para ustedes. Que ustedes, siempre digo, ustedes hacen el show. Quiero que sepan que todas las caras que veo hoy, que todo lo que suceda esta noche y lo que vino sucediendo no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida, esté allá abajo, allá arriba, donde esté. Es algo muy, muy importante y muy especial para mí. Así que muchísimas gracias por estar acá y acompañarme. Y ahora quiero decir, en esta felicidad que tengo de vivir, de poder tener la posibilidad de vivir esta noche, hay algo que me faltó. Hay una persona que me ve ese encantado que esté acá parada o sentada, seguramente, porque ya estaría viejita, mirándome y seguro me diría, mi amor, sos la luz de mis ojos. Llegaste, cumpliste tu sueño. Sé feliz, disfrútalo mucho. Este show se lo dedico a ella. Es mi abuela. Se llamaba Estela Maris. Y sin dudas, hoy, puedo decir que ella es la luz de mis ojos. Que cada vez que hablo de ella, me brillan. Sea por lágrimas o por felicidad. Así que este show se lo dedico a ella y esta canción se la dedico a ella y a todas aquellas personas que hayan perdido a un ser querido, que hayan perdido un amor, una amistad. Se la dedico a todas esas personas. Es una canción muy, muy linda. Se titula El ruido. Y dice así, escucha. No puede ser, se me escapó. Se fue con un suspiro apagando mi razón. Y ahora ya no creo en nada. La busco aquí, en la habitación. Su ropa en el armario conserva un su olor apuntalando mi nostalgia. Oigo su voz, aunque no está. Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se me antoja eterna. No me siento capaz de ser feliz si ella no está. Si me falta el ruido. Si me falta el ruido. El caso es que yo sigo aquí buscando los motivos que ayuden a seguir pero no sirven de nada. La busco aquí, en cada canción. No logro imaginarme un cielo aún mejor que su trasluce la ventana. Oigo su voz, aunque no está. Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre ruido. Su risa recorriendo los pasillos. La vida se me antoja eterna. No me siento capaz de ser feliz si ella no está. Si ella no está. Si me falta el ruido. Si me falta el ruido. Donde quiera que estés. Ay, me falta. Me falta el ruido. Muchas gracias. Hermosa. Gracias. Esta canción es hermosa. La conocen, así que, si quieren, me ayudan a cantarla. Sin dudas, para dedicar un amor que ya no es. Es así. Tú, tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos. Enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda. Y yo, tan vacía, tan sola a tu lado, engañada a un amor encantado, engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me eché loca para no perderte. Cerraban los puños para conservar la nena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra vez. Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris. Deshazte del fondo real que te he dado y entré en otras pieles buscándome a mí. Deshazte de todo lo que hemos vivido. Deshazte del miedo, deshazte de mí, de la única tonta que te ha conocido. Te he visto por dentro y no brillas así. Ay, no brillas así. Te he visto por dentro y no brillas así. Y no brillas así. Y no brillas así. Muchas gracias. ¿Le quiero hacer? Le queremos hacer un pequeño homenaje a aquella artista que tanto nos ha marcado el corazón y que este teatro lleva su nombre, por supuesto. Una genia, la admiro muchísimo. Mis papás también. Me la inculcaron, gracias a Dios, de muy chiquita. Y hoy me tomo el atrevimiento con muchísima humildad. Le queremos dedicar este pequeñito homenaje, esta samba preciosa que estoy segura que la conocen y quiero que me ayuden con las palmas y cantando. Y dice así, escuchá. Mándale nomás. Adentro. No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha vuelto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves, es mejor no hablar ¿Cómo dice tú? ¿Cómo van a ver? Qué pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Ustedes, a ver La buena comida Eso Y hace rato que te extraña Me samba para olvidar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No nos podemos deprimir más Tenemos que seguir metiéndole sazón A la noche, ¿o no? Un poquito Un poquito Un poquito Porque si no la gente, viste Se me emociona de más Si no se me largan a llorar Si no se me largan a llorar acá nomás ¿Cómo estoy de Rimmel, Marion? Bien No, no, bien Chafa Todo lo que hizo la Carly Da su fruto Muy bien, muy bien Combinan con el piso Y bueno ¿Cómo, cómo? No, no puede ser ¿Sabés que me doy cuenta? Que son muy poco tóxicas Hay que ser más tóxicas No No puedo Vale Tu marido y vos también Bueno, pero ahí son los dos Pero ahí escuché que dijo Te ama más que a mí No vas al show No vas al teatro Te quedás durmiendo en casa Así, corta No, mentira Pero te hacen una o no Te hacen una y fue Si te hacen una Se libera toda la radiación Y después te pones a cantar estos temas En el teatro Mercedes Sosa Escucha Como la flor Con tanto amor Me diste tú Si marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Pero Ay Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Yo le deseo lo mejor Le deseo lo mejor Si en mí No encontraste felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Y que Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Solo ustedes A ver Esa Esa Ay Ay mi amor Tucumano Bombón Que está por ahí Hincha del santo Te bloqueé Te borré Te olvidé Por otro te cambié Tu amigo No, mentira Pero Cómo me duele Dale que esto siga Escucha Escuchate esta cumbia Arriba, 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 arriba Vamos Tucumano Que seguimos disfrutando De estas hermosas cumbias Que trajimos para vos Dale ¿Quién como tú, mi amor? ¿Quién como tú, mi amor? Tú lo conoces bien Y la humedad de eso Sabe las blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tus labios Sus besos que saben a mí ¿Y qué? Mirando cómo pasa el reloj El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo en tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que caldota las penas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura con sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Así llora de ese acorde ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo en tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que cada vez a las penas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura con sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eso Y quiera a todos Ayudándome Con las manitos arriba Ahí Y cantamos Esto que dice así, escucha Que levante la mano Que me lloró un adiós Que levante la mano Que me sufrió por amor ¡Eh! ¡Eh! Este Este sí es de Tóxica Escucha Para vos Dice Sí Hoy te ríes Tu peor Enemiga Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte Mande a dormir A llorar otra parte A llorar otra parte A llorar otra parte No 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 Así me palma, 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 Tocumán, así me palma, así me palma, así me palma, 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 eso, cortete a la Tocumán, escuchá, para todas las enamoradas y enamorados presentes en esta noche, esta canción es para todos ustedes. Si paseas el niño que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejano como yo me chude. Ritiendo en el silencio, tú no me das mis labios, solo te ve el eco de mi desengaño, sigo aquí en mi sueño de seguirte amando, ¿y qué? Y será, será como tú quieras, pero así será, si no tengo que esperarte, si te olvidas más, me quedaré colgada de este sentimiento. Esas son mis fortunas, ese es mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo, por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, al viento de deseo tan bradad, mirarla, por amarte así, ay, 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 ay Las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba Les trajimos más regalos, les trajimos más quemazos Esto es lo nuevo, lo más nuevito que preparamos para vos de comer Esto se llama el teléfono Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu muerte no es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad, ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte Que si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte Para no llamarte, para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte Para no llamarte, para si olvidarte Una llamada perdida, fácil y un pira Tú puedes seguir, seguir rojándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndote Yo voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta, haz esa lista Y aunque la verdad yo nunca te esperé Yo ya he estado sola, sola, yo estoy bien No necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte Para no llamarte, para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte Para no llamarte, para si olvidarte ¡Eso! 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 ¡Ojo! ¡Y lo baila, y lo baila, y lo baila, y lo baila, y lo baila, vale! ¡De la plaza, che! Muchísimas gracias Buenísimo, 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 buenísimo Vale, te quiero aclarar y te quiero preguntar una cosita Porque la gente recién casi me tira con la butaca Esos papelitos que dejaste abajo de la butaca ¿La gente de este lado está? ¡Uh! Mirá ¿Qué? ¿Han sido más de este lado? De acá hasta la mitad no hay ninguno, dice Fue yo, perdón Pará, una cosita, ¿se fijaron en las butacas que no hay nadie, que están desocupadas, si hay o no? ¿Se fijaron en las butacas vacías? ¿Vacías? No se fijaron ¿Y encontraron? No hay, tampoco hay Porque la gente de arriba andaba como loca yendo de acá para allá buscando Mirá, mirá, siguen buscando todavía ¿Cómo? No, 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 pará Fue completamente mi culpa, yo no subí ¿Cómo? ¿Cómo le va? Una amiga O sea, la ley del menor esfuerzo vendría a ser Ahí está Repartitos acá abajo ¿Ahí tampoco? No puede ser Para mí que están mintiendo, viste, si quieren guardar dos Igual había poquitas Ah, había poquitos Es que es algo muy especial, aparte lo preparé yo Bien, vamos a contar a la gente ahora porque si no nos mata la salida ¿Viste? ¿Qué es? ¿No dijiste que era? ¿Qué es? No, no, no tenía permitido, no puedo decirlo Ay, pero, pará La gente de Tafí Viejo, que se ha venido Guada dice A ver, pará Pará porque estoy en medio Con cariño de Guada, Valentina, muchas gracias ¿Te puedo dar un beso? Gracias Este me lo puedo quedar yo Qué hermoso, mirá Pará que allá hay otro también Que ya lo leí Acá está No, pará ¿La puedo hacer subir al escenario? Sí No, mirá Qué gran Más regalito, che Pero qué groso No sé si se alcanza a ver Si estás igual Pará que yo, a ella la conozco ¿Querés que te tenga los regalos? Sí, sí, sí Necesito hacerla subir al escenario Porque necesito que vean Hay uno que nos ayude Che, ni yo tengo esa ropa allá Hola, hermosa Mira qué lindo Una genia Ella es la Valentina de Tucumán La mini Valentina Así me dicen los padres ¿Dónde están? ¿Dónde está? Ahí están La mini Valentina Y siempre Vos sabés que siempre Cada vez que pueden La llevan Y ella va vestida así Y me mata de amor ¿Vas a cantar conmigo? Bueno, entonces ¿Qué querés cantar? Claridad ¿Claridad querés cantar? ¿Ese te gusta? Pero tiene que ser así Con todo Con sonrisa De acá para allá Bueno, entonces Ahí lo vamos a hacer Ahí te voy a hacer subir Y vamos a cantar claridad ¿O no? ¿O la dejamos acá? ¿Y lo hacemos? ¿Sí? Perfecto Le invitamos Le invitamos Que venga Pase Por favor Acomódese a mini Valentina Bueno No sé ¿Se animan? A que hagamos claridad Así lo canta ella Lo va a cantar ella, eh Esto es algo Algo que nunca sucedió Ah, la querés cantar conmigo Bueno, listo Entonces Listo Perfecto Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer las dos juntas Permiso Con el permiso del señor director Señorita Escuchá Ven, claridad Llega ya Amanece de una vez Claridad Por piedad Mata sombra Dame luz Me esplendor Libertad Para no soñar No más No, ya no Nunca más Que venga su esclavitud Ah, que vuelva su esclavitud Ven, claridad Llega Promete los dos Llega ya Vuela ya Me va a soñar Me va a matar Más allá de esperar Y a la misma forma Si necesito tú Que vuelva su esclavitud Ah, que vuelva su esclavitud Como dice En la penobla Llega miedo Llega a quebrarme la razón Él es solo soledad Y silencio Regresa claridad Regresa claridad Ven, claridad Llega ya Amanece de una vez Claridad Por piedad La sombra La luz Rezando libertad Para no soñar No más No, ya no Nunca más Que vuelva su esclavitud Ah, que vuelva su esclavitud En la penura Llega el miedo Llega a quebrarme la razón Él es solo soledad Y silencio No más Regresa claridad Veneza claridad Pero qué final La noche sigue Tenemos que seguir bailando Tenemos que seguir disfrutando Escuchá Tucumán Escuchá Música Lo que me hizo a usted Fue hacerme padecer La más dura experiencia Que se tiene en el amor Puras mentiras Como puñales para riendo Mil heridas Mi corazón late más de mi día a día ¿Por qué? Porque el dolor Tienes amor Lo que me hizo a usted Nunca perdonaré Lo que me hizo a usted fue tan cruel Mientras yo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo a usted Nunca perdonaré Lo que me hizo a usted fue tan cruel Mientras yo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba Lo que me hizo a usted Nunca perdonaré Lo que me hizo a usted fue tan cruel Lo que me hizo a usted fue tan cruel Mientras yo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba De mi amor De mi amor Levantame las palmas Levantame las palmas Levantame 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 Eso Vamos a sucumbar Vamos a sucumbar Que seguimos ballando Que seguimos disfrutando Arriba che Más temazos Escuchá lo que trajimos para vos Y si tengo que robarme sus caricias Yo lo hago y no lo pienso Que sus besos son mi viso predilecto No lo tengo que ocultar Si besarlo cada noche en luna llena Ya aparece algún embrujo No me importa que tan alto sea el precio Que ella tenga que pagar Loca Todos dicen que soy loca Por desear su boca Loca Loca Aún sea prohibida No lo deja de escapar Loca Yo ya hice un juramento Al levantar mi copa Loca Loca de amor Loca 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 Eso Que ría Que ría Que ría ¿Cómo? ¿Cómo dice? A ver Ese bus está en la sangre de mis venas El placer es tan intenso Será mío Me lo debe el universo Hoy lo voy a decretar Loca Todos dicen que estoy loca por desear su boca Loca, aunque sea prohibida no lo dejaré escapar Loca, yo ya hice un juramento levantar mi copa Loca, loca de amor Loca, todos dicen que estoy loca por desear su boca Loca, aunque sea prohibida no lo dejaré escapar Loca, yo ya hice un juramento levantar mi copa Loca, loca de amor Vamos tú con mal, vamos tú con mal Que seguimos, que seguimos disfrutando de más temazos Que seguimos disfrutando de más canciones Recordamos un poquito, recordamos un poquito Este es un éxito en la voz de Valentina ¡Escuchá! Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan punto, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que bailen el viento Que en esta esquina de siempre El aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Como Isabel Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrotó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y me robaste la esquina Y me quedé tan perdida ¿A dónde vuelan los sueños? A un callejón sin salida ¿Y qué? Y me quité mi vestido ¿Qué tanto te gustaba? Total, me siento desnuda Total, ya no tengo nada Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrotó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrotó Y mi vestido azul se me arrotó Y mi vestido azul se me arrotó Y esta esquina no es mi esquina Y mi vestido azul se me arrotó Y este amor ya no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui dejando el corazón Tú y yo Siempre estuvimos juntos Cada día juntos Siempre Y puedo sentir Que te estoy perdiendo No puedo evitarlo Es el fin Parece que Me dejas ir Si es así no lo quiero saber No hables Sé que vas a decir Ya deja de explicarte Me causa un gran dolor No hables Sé que estás pensando No ves más razones Me causa un gran dolor Me causa un gran dolor Para todos los infieles Que me entiende Que me entiende ¡Ay! 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 Tal vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no rogarte más Tal vez se va a dejar Con toda dignidad ¿Qué? No sé No sé quién de los ojos Es el que está perdiendo más No sé si te lo escucha Con la estúpida que estás Yo sé que no podrás Yo sé que no podrás Quererte como yo Así no te amará jamás Más Ustedes Fierne, ¿ves? ¡Ah! Oh, no, 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 no Después de tanto tiempo lejos de olvidar Te apareces y me dices que no has dejado de amarme ¿Quién vienes a buscar? El tiempo ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha sofrido lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa que le temes ya Conoces bien la entrada Te abocan los recuerdos No hay palabras Si esta campa hablará ¿Se convertiría en qué? Si esta silla hablará Escribiría un libro de plenopos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión y amor y fantasía Si esta cancha hablará Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste ¿Pero qué? Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta campa hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de plenopos y de poesía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Les contaría Estoras de pasión y amor y fantasía Yo así yo vivo mi vida Completamente vida por tu amor Me ayudan a cantarlo ¿Cómo dice Tucumán a ver? Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti por un día Y no sé por qué Aún sabiendo que lo nuestro Yo podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me dañas sin saber mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando 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 Que tú estarás a mi lado Para siempre conmigo Para siempre conmigo Hay usted Y así yo vivo mi vida Vivida, herida, y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, para siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida, y así yo vivo soñando Soñando, que tú estarás a mi lado, para siempre conmigo amor Ay no te vayas sin saber, no te vayas sin saber Cuanto los amo Muchísimas gracias Tucumán Muchísimas gracias Teatro Mercedes Sosa Ha sido un placer y un placer inmensa Compartir esta hermosa noche junto a todos ustedes Esperamos que les haya sido de su grado Señoras y señores Así se les pide una voz, un estilo Aquí pasó Valentina Márquez Muchísimas gracias Con todo, pero todo mi corazón Gracias por estar acá Que todo este amor que me brindaron y nos brindaron esta noche Les vuelva triplicado Como digo siempre, Dios los bendiga siempre Mucho, mucho, mucho Gracias por estar acá Y acompañarme en este sueño Muchas gracias No nos vamos a ir así Hacemos una más Señor director Escucha Vamos a hacer una canción Que grabamos hace poquito Con mi amigo Nico Se titula frágil Si la conoce la canta conmigo Y dice así, escucha ¿Y qué? ¿Y qué? De locura Y Valentina Perdón Es que no sé la razón Ni me aquí en el corazón En donde no debías No vi la señal Te quiero en contravía Fui yo La que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me te hagas disculpas Que la culpa es mía ¿Cómo? Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Yo aquí sí me estoy muriendo ¡No! 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 Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés sintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Yo aquí sí me estoy muriendo ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao, Tacomán! ¡Muchas gracias! ¡Feliz retorno a sus hogares! Ha sido una noche hermosa Ha sido una noche hermosa para Guadalajira Y para todos nosotros ¡Gracias por el aguante! ¡Nos despedimos y hasta la próxima! ¡Nos llevamos en el corazón! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!